Protagonizada por Nicolas Cage y dirigida por Michael Sarnoski y un cazador de trufas viviendo en solitario en medio del bosque regresa a su pasado en la ciudad de Portland para tratar de rescatar a su cerda quien fue secuestrada. Después de una muy estrepitosa temporada de verano con cines de blockbuster y grandes taquilleras lo cual fue algo realmente rehabilitador ya que todo un año no tuvimos nada de esta presencia y ahora nos lanzan toda la cara si es algo bueno pero a la vez es bastante agustiante entonces es de vez en cuando que es más sano tener algo más suave más lento más tranquilo es posible que para muchos de nosotros cuando tengamos enfrente este tipo de premisa nos haga pensar que se trata de una película bastante loca algo muy hilarante o bastante exagerada algo que no demuestra ser el caso es fácil caer en estas tentaciones y más si sabemos por dónde ha venido Nicolas Cage estos últimos años porque más allá de lo que escuchamos acerca de un hombre que quiere rescatar a su cerda está un auto descubrimiento es una historia de venganza pero bastante diferente a lo que hemos visto solemos a asociar a las películas de venganza acerca de acción peleas mucha sangre odio y este para nada para nada es el caso porque hasta cierto punto llega a ser algo existencialista a lo mejor no te lo dice a ti directo pero la manera en que lo describe la manera en que empieza a atacar a las personas que tuvieron que ver con el secuestro de su cerda fue de una manera muy visceral y bastante emocional que te pone a analizar qué tipo de vida has estado llevando tú lo digo más que nada en una escena en un restaurante que esa escena estuvo fantástica pig nos muestra que a duras y siniestras la venganza no tiene que llevar violencia sin duda es todo un calvario de emociones bastante intrincadas chocando uno con el otro con las víctimas con los personajes a las cuales se enfrenta a nuestro protagonista y usa todo esto como una mera herramienta para poder controlar todo el asunto nada se le sale de su control pero lo hace de una manera que no se hace aburrida no se hace monótona sabiendo que todo va a estar bien obviamente convierte la película en algo bastante predecible pero aquí no es el caso desde su estreno no ha parado de hablar de lo bien que le ha ido las críticas que le han estado lloviendo han sido casi el 90% bastante positivas alabando tanto la trama como Nicolas Cage el cual voy a hablar ahorita en un momento y es cierto la verdad es que quedé tan inmerso en este mundo es bastante minimalista es un drama indie pero también no es muy experimental no es una de esas películas raras mucha gente puede llegar a ella y no te va a aburrir no por algo están poniendo a Pig como una de las favoritas de este año a lo mejor lo que lo ha hecho estar a flote así como tener una historia bastante digerible es el uso de secretos y el misterio que comparte este protagonista al no saber absolutamente nada de su pasado y conforme van pasando los minutos porque aparte la película está dividida en capítulos todo se va revelando poco a poco en la forma en la que se va armando este rompecabezas sin parecer bastante tedioso eso es lo que hace una muy buena construcción de personaje realmente me alegra que este sea una de las mejores sorpresas que he recibido de este año obviamente la premisa suena de locura pero una vez que la ves es algo tan diferente tan caótico de cierta manera pero muy humano no es del todo perfecta como quiera si tiene un defecto es minúsculo pero ahí está son los últimos 15 minutos el cual ya va perdiendo cierta tonalidad cierta fuerza la comparación de lo que fue todo el resto de lo que pasó esos últimos momentos más que nada se van apagando poco a poco no van perdiendo el interés pero en comparación a lo que llegamos a ver es bastante diferente entonces si te baja el ánimo un poco pero lo compensa con un final bastante real muy contemplativo claro está de lo que más está doblando tiene que ser Nicolas Cage con mucha razón porque la verdad su interpretación ha sido una de las mejores de este año también ha sido de mis favoritas y su mejor trabajo en mucho tiempo sabemos que últimamente ha sido también como un chiste que no es considerado un actor serio pero también recuerden que ha tenido un regreso últimamente con películas como Mandy el cual es muy a la Nicolas Cage pero también fue una actuación bastante premiada y bastante alabada y que bueno si se lo merece esto es algo bastante diferente a lo que suele hacer es muy serio es muy callado de hecho no dice muchas palabras sólo lo que necesita decir y lo que dice vaya que te puede dar un golpe bajo eso sí uno a veces no se lo puede esperar muchos han estado hablando acerca de si merece una nominación yo desde mi punto de vista yo sí se la daría la verdad fue un trabajo estupendo tiene unos monólogos bastante interesantes ahí muy buena actuación la verdad es que si se merece todos los aplausos que le han dado es bastante comprometido cuando se lo propone aún así pienso que no le van a dar ninguna nominación desgraciadamente es una película bastante pequeña ha dado mucho de que hablar pero aún así no es lo suficientemente fuerte para sostenerse incluso también también ha salido en pleno verano lo cual no es la mejor idea si quieres que te recuerden hasta finales que es la temporada de premiación aún así espero que no le den la espalda en ese ámbito ya que recuerden Nicolas Cage ya tiene un Oscar como actor de igual manera me gustó lo que hizo Alex Wolf es un actor que tiene mucho talento y sé que tiene un crecimiento bastante rápido y también bien bien merecido desde que lo vi en el legado del diablo sé que ese niño le va a ir muy bien y le está yendo muy bien de hecho este año tiene algunos proyectos bastante interesantes la dirección de Michael Sarnosky es de lo más callado es de lo más quieto bastante moderno y minimalista tonos oscuros es un muy buen director y a pesar de que este es su primer largometraje sé que vamos a poder ver más de él y el campo de películas indie lo va amar creo que va a ser su especialidad se nota más que nada en cómo filmó a Nicolas Cage siendo un actor bastante reconocido en ser algo más pequeño esa fue yo creo que lo mejor que hizo logró convertir toda esta algarabía en algo bastante profundo me sentí muy a gusto quedé bastante fascinado con lo que presencié también la cinematografía bastante oscura y sencilla y la música es más variada de lo que yo esperaba pero quedó muy bien al final de cuentas quedé bastante satisfecho a pesar de los últimos 15 minutos debilitarse un poco aún así pienso que ha sido lo mejor que he visto de este año y es por eso que pick me tengo que dar un 9 chicos si ya la vieron por favor háganmelo saber qué les pareció si Nicolas Cage merezca todo lo que he estado recibiendo así como lo ven nominado a un oscar a finales de año y a principios del siguiente no sé háganmelo saber qué les pareció la historia si fue muy rara muy sencilla aburrida les gustó o qué les pareció comenten denle like suscríbanse nos estamos viendo para más cuídense bye